Recordamos que precisamente este fin de semana, el pasado sábado 24 de noviembre, conmemoraba el mundo el día de la no violencia contra la mujer, en honor también al asesinato Bill de las hermanas Mirabal. Precisamente tres feminicidios se reportaron este fin de semana. Nuestra compañera Esther Sánchez nos amplía. Aparentemente una crisis por celos fue el detonante del primer caso registrado en Paraíso de la provincia de Barahona, donde un comerciante identificado como Ezequiel Terrero Sánchez, alias Akenke, de 50 años, le quitó la vida a su pareja, a quien llamaban Yamer Andreina Medina de 20. En este negocio que era administrado por el homicida suicida, quien luego de cometer el hecho con un arma de fuego se quitó la vida. Pero antes de acabar con la suya, a través de un mensaje de voz opuso al tanto a su familia de la fatal decisión. Llevón, Llevón, maté a Andreina y me maté yo también, Llevón. Hablo con mi familia, mamá que me perdone a mis hijos. No aguantaba Llevón, Llevón no la aguantaba. Llevón, yo tengo el papel en la casa de mamá, embotecaba, ande la madre morena. A los hijos míos la saquen, que venda la guagua y que la saquen. No aguanté, ella me llevó a eso, a matar y a matarme. Lo hice, Llevón, sin querer, Llevón, lo hice. Llevón, a Dios que me perdone, al pueblo que me perdone, a la sociedad que me perdone. Se trata de la hoy oxisa, Jamel Andreina Méndez, de 24 años de edad, quien falleció a consecuencia de vidas por arma de fuego, ocasionada por el también oxiso Ezequiel Terrero Sánchez, de 54 años, por asuntos pasionales, quien también optó por quitarse la vida con la misma arma homicida. Los cuerpos sin vida de ambos están siendo enviados al Instituto Nacional de Ciencia Forense en Azoa para los fines correspondientes de ley. Posteriormente, las autoridades se confirmaron la muerte de otra mujer que permanecía ingresada en un centro de salud en Salcedo tras ser agredida a palos por su pareja. La víctima fue identificada como Gladys Altagracia Disla Muñoz, de 52 años, y el victimario es Antony Morillo. Este fue apresado por las autoridades. Como si un caso superara a otro en las redes sociales, se viralizó la golpiza que recibió una mujer en el municipio Santo Domingo Este. También este ya está en manos de las autoridades. Pero el más reciente se registró el sábado 25 de noviembre, misma fecha en la que se celebraba el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Trascendió que, alegadamente, un agente de la Policía Nacional, a quien llamaban Damaso Mariano de León, alias Alfred, de 30 años, puso fin a su vida y a la de su esposa, a quien identificaban como Rafaela Ginette Holguín Severino, de 32. El mismo suceso se dio a conocer mientras el Poder Ejecutivo y el Judicial celebraban acto por separación para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, uno de ellos encabezado por la primera dama Raquel Peña y la ministra de la Mujer Maura Jiménez. Es un llamado a la reflexión y a la acción por el derecho a una vida libre de violencia y una cultura de paz. Este día también nos hace una alerta y un llamado a quienes desde diferentes escenarios tenemos responsabilidades en lo que es la conducción de la nación, a tomar todas las medidas necesarias a los fines de erradicar la violencia en todas sus manifestaciones. Recordarle a los partidos políticos y a toda la sociedad dominicana que la violencia política está asociada a democracias débiles y excluyentes. Trujillo, ese nombre que no quisiéramos mencionar pero que tampoco debemos olvidar para que nunca más se repita el oprobium, le negó a las hermanas Mirabal la posibilidad de vivir en democracia y hoy pedimos entonces a una sola voz que no nos nieguen a las mujeres el derecho que tenemos el sagrado derecho a vivir en igualdad. En la República Dominicana los feminicidios aumentaron 23,5% durante los primeros seis meses de este año en comparación con el mismo periodo del 2022. Según las cifras oficiales, al menos 42 feminicidios ya se habrían realizado para esa fecha. Así lo informó el Ministerio de la Mujer. Debemos recordar que fue en diciembre del año 1999 que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en conmemoración de las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal de la República Dominicana. Amigos, el comienzo de esta historia se remonta a la dictadura de Rafael Leónidas a Trujillo en este país calificada a nivel mundial como una de las tiranías más sangrientas de América Latina a causa de la represión y las violaciones de derechos humanos. Para la época hubo muchos movimientos en contra del régimen entre ellos el de la agrupación 14 de junio donde las hermanas dominicanas jugaron un papel importante. En ese entonces fueron apodadas las mariposas ya que así se identificaba Minerva en sus relaciones políticas. Estar Sánchez AN7